La presidenta de Nueva Generaciones, Marbella, San Pedro Rocío Vallejo, ha denunciado en rueda de prensa el abandono que sufren los jóvenes del municipio por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien ha exigido que se ocupe y se preocupe de los jóvenes andaluces en vez de perder el tiempo en defender a Chávez y a Guiñán en el Parlamento Andaluz. Buenos días. En primer lugar, me enorgullece presentar la primera rueda de prensa de Nueva Generación en Marbella, San Pedro, aquí en la sede de San Pedro de Alcántara. Y hoy nos acompaña para darla la presidenta de Nueva Generación en Málaga, Lólica de Tano, y la presidenta que les quiero transmitir oficialmente mi enhorabuena, a Rocío Vallejo, nueva presidenta de Nueva Generación en Marbella, San Pedro. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a la nueva presidenta de Nueva Generación en Marbella, Rocío, que fue elegida en la Asamblea el pasado lunes por unanimidad, fue elegida por sus compañeros de la organización. Darte la enhorabuena y aquí estamos para trabajar. Hoy estamos aquí para denunciar cómo Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, da la espalda a los jóvenes andaluces. Somos más de 1.400.000 jóvenes en Andalucía, 260.000 en la provincia de Málaga, y nos encontramos con un gobierno autonómico, Nini, que ni se ocupa ni se preocupa por las necesidades de los jóvenes andaluces, ni trabaja ni deja trabajar por los jóvenes, y también que ni propone ni acepta las propuestas que desde otras formaciones políticas se le hacen. En Andalucía nos encontramos con una tasa de paro juvenil del 46%, 10 puntos por encima de la media nacional. También nos encontramos con que, por ello, cada año más jóvenes se ven obligados a abandonar nuestra tierra, pero no para irse únicamente a otros países, sino también para irse a otras regiones de nuestro país. En concreto, 28.325 jóvenes abandonaron el pasado año Andalucía para irse a otras comunidades autónomas. En nuestra provincia, la cifra ascendió a 4.965. Por otro lado, Susana Vías también da la espalda a la formación de los jóvenes en nuestra tierra, siendo la tasa de abandono escolar del 23%. Además, cada año 20.000 jóvenes en nuestra tierra se quedan sin plaza para poder acceder a una FP, o a la formación profesional, siendo más de 100.000 jóvenes en los últimos cuatro años los que se quedaron sin plaza, 18.746 en concreto en la provincia de Málaga. Por otro lado, también Susana Vías da la espalda a los jóvenes en los presupuestos. Nos encontramos con unos presupuestos insuficientes en materia de juventud, habiéndose recortado casi la mitad de la inversión en los mismos en los últimos cinco años y acumulando una deuda con la sociedad juvenil andaluza de 110 millones de euros. Ante esto, el único que aporta propuestas y soluciones y que da debate y que habla de los jóvenes en el Parlamento de Andalucía es nuestro presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno. El pasado jueves le preguntó a Susana Vías sobre la situación de la juventud andaluza y, para nuestra sorpresa, la respuesta de Susana Vías fue únicamente hablar de Chávez y Griñán y justificar sus casos de irregularidades en los últimos 30 años. Juanma Moreno para los jóvenes andaluces tiene propuestas y son una bonotransporte con tarifa plana para jóvenes, un fondo reembolsable de 90 millones de euros para fomentar la formación y el emprendimiento, la creación de una mesa de emancipación con un presupuesto real y la creación de iniciativas para construir UPP o para jóvenes y un presupuesto acorde a las necesidades de la juventud con indicadores que marcan el impacto del presupuesto. La situación de la juventud andalucía es tal que la consejera de Igualdad y Asuntos Sociales tuvo que dar cuenta en el Parlamento el pasado martes, ya que hubo una iniciativa del PP andaluz con más de 23 medidas para jóvenes que fue aprobada en febrero del 2017, la cual fue apoyada por la mayoría de los grupos políticos, sin embargo, no se ha ejecutado y el pasado martes tuvo que dar respuestas ante esta situación. En definitiva, nos encontramos con una situación en Andalucía en la que Susana Díaz da la espalda a los jóvenes andaluces y el único que aporta propuestas es Juanma Moreno, por lo que le pedimos a Susana Díaz que empiece a trabajar de una vez por todas y que escuche y que trabaje por los jóvenes de nuestra tierra. Ya sin más. Gracias. Rocío. Ponte por aquí. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero daros las gracias por estar hoy aquí cubriendo esta rueda de prensa y quiero darle la bienvenida a Marbella a Loli Caetano, presidenta provincial de Nuevas Generaciones de Málaga. Loli, en Marbella tienes tu casa y estamos aquí, en Nuevas Generaciones de Marbella y San Pedro, a tu disposición para todo lo que necesites. En Marbella también venimos sufriendo el abandono ni ni de la Junta de Andalucía y nuestra ciudad es el mayor ejemplo de abandono por parte del Gobierno autonómico. La formación es algo básico para el futuro de los jóvenes, un pilar fundamental para que tengas oportunidades. Por ello, necesitamos la construcción de centros educativos en nuestra ciudad, que a pesar de que el Ayuntamiento de Marbella le ha cedido los terrenos, no se construyen. También tenemos una escuela de idiomas saturadas. Son muchos los jóvenes de este municipio que se quedan sin plaza, a pesar de que en muchas ocasiones hemos solicitado a la Junta de Andalucía la construcción de otras escuelas de idiomas nuevas o que se abra más números de plazas, la Junta de Andalucía ha hecho caso a miso a nuestras peticiones. Es inadmisible que esto pase en una ciudad como Marbella. La Junta de Andalucía le está negando a los jóvenes de este municipio que se formen en idiomas y sabemos que aquí el turismo es punta de lanza y sabemos de la importancia que tiene estar formado en al menos en un segundo idioma en una ciudad turística como es Marbella. Menos más que en Marbella contamos con la suerte de tener una alcaldesa como Ángeles Muñoz, que sí que apuesta por los jóvenes de este municipio. De hecho, en los presupuestos del 2018, Ángeles Muñoz, a pesar de no ser su competencia, porque tenemos que recordar que la competencia en materia de juventud la tiene la Junta de Andalucía, Ángeles Muñoz ha aumentado hasta un 60% la partida de juventud en los presupuestos del año 2018. Y es que cuando los socialistas llegan al Gobierno, ya sea el Gobierno autonómico o el Gobierno municipal, desmantelan las delegaciones de juventud y cuando el Partido Popular llega se tiene que encargar de realizar actividades y programas y servicios para la juventud. Por eso, desde Nueva Generación de Marbella y San Pedro, exigimos a la señora Díaz que se preocupe por los jóvenes y que cuando se les pregunte por ellos en el Parlamento, su respuesta no sea la defensa de Chávez y Griñán. Tenemos claro que será Juanma Moreno, cuando gobierne la Junta de Andalucía, el que empezará a mirar por los jóvenes, porque el Partido Popular es el único partido que mira por nuestras necesidades y Ángeles Muñoz, aquí en Marbella, es un claro ejemplo de ello. Si tenéis alguna pregunta, pues ya está. Gracias.